Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Agenda Universitaria. Hoy tendremos un programa en especial, el cual daremos a conocer todos los eventos que se han realizado durante el mes de febrero aquí en nuestra institución de la UCSG. Empezamos. Nueva firma de convenio en el Rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Nueva firma de convenio en el Rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para establecer un marco de colaboración académica con propósitos de formación del claustro. En particular el de Ciencias de la Salud, así como proyectos de investigaciones conjuntas, intercambio en publicaciones, pasantías y otras acciones, con lo cual se fortalecen los procesos de internacionalización con nuestra institución. Y realmente con este convenio nos va a permitir, nos da la posibilidad de que ambas universidades se crezcan en la formación de doctores en ciencias, fundamentalmente en la Universidad Católica de Guayaquil, donde vamos nosotros a hacer varias entrevistas para todos aquellos docentes que tengan posibilidades, pues que pasen. La UCSG se destaca por tener docentes con su preparación como doctorados y además capacitados en diferentes áreas de sus carreras, encargados de formar a los mejores profesionales de nuestra comunidad, informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Por otra parte, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la app UCSG Alumni, gracias a Vicerrectorado de Vinculación. Siempre buscando... Veamos. Se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la app UCSG Alumni, gracias a Vicerrectorado de Vinculación. Este proyecto se lo ha realizado con esfuerzo para cumplir con el propósito de vincular a los exgraduados a obtener contenidos de artículos, información académica, cultural, laboral y beneficiar con oportunidades a favor de ellos. Esta aplicación va a poder estar conectados con las propuestas académicas que la universidad sigue haciendo para ellos en este objetivo de que las universidades forman siempre. Entonces, la app Alumni UCSG les va a brindar a todos los que la bajen desde las distintas distribuidoras de APPs una información precisa, actualizada, de lo que estamos haciendo en su universidad y, por qué no, también el espacio para hacernos propuestas y presentar inquietudes que nosotros podamos atenderlos. Ya está disponible para descargarla mediante App Store y Google Play. Esta herramienta permitirá que sigan formando parte de nuestra comunidad universitaria. Las autoridades de nuestra universidad siempre pensando e innovando por el bienestar de nuestra comunidad y estudiantes. Por otra parte, la Facultad de Filosofías, Letras y Ciencias de la Educación realizó el primer foro internacional de educación, denominado Catalizadores de Aprendizaje. A continuación, el reportaje. La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación realizó el primer foro internacional de educación, el cual lo denominaron Catalizadores de Aprendizaje. Estuvieron presentes cuatro expertas de diferentes países, quienes fueron las encargadas de exponer sobre varios factores que pueden impulsar el aprendizaje de la infancia. Dicho programa lo trabajaron junto a la OMEB, Organización Mundial de Educación Preescolar de Ecuador, para organizar este foro, el cual fue totalmente gratuito, al que pudieron asistir de manera presencial y así poder llevar a los adolescentes a acercamientos de nuevas tendencias y formas de enseñar en educación desde lo socioemocional. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Marur. Ya volvemos con más información de Agenda Universitaria. Quédese con nosotros por la señal de la UCSG Televisión. Volvemos con el segundo bloque de Agenda Universitaria con la mejor información. En el rectorado se eligió el nuevo comité de ética de nuestra institución. Veamos. Se eligió el nuevo comité de ética de la Universidad Católica de Santiago de Goyequil para la nueva misión de carácter consultivo e interdisciplinario, constituido para estudiar y aprobar las consultas y proyectos de investigación integrado por profesionales de la universidad. Y de ser el caso estrictamente necesario, se podrá incorporar expertos de fuera de su seno. Tiene este rol importante de tramitar los expedientes por problemas que existan contra quejas respecto de profesores y estudiantes. Y nuestro papel es el papel de impulsar, tramitar y proponer sanciones, por supuesto respetando los principios y los equilibrios jurídicos e institucionales. De esta manera, la UCSG seguirá implementando herramientas necesarias de trabajo para la comunidad a base de su reconocimiento, méritos y experiencias que refleje la diversidad social y cultural. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Esperando que estos nuevos miembros vengan con ideas de calidad, las cuales serán aprobados por nuestras autoridades de la institución. Además, el vicerrectorado de Investigación y Postgrado organizó el primer concurso estudiantil denominado Tiene Tres Minutos. La UCSG junto a vicerrectorado de Investigación y Postgrado organizaron en el Auditorio Leonidas Ortega el primer concurso estudiantil denominado Tienes Tres Minutos, el cual fue dirigido a todos los estudiantes de las diferentes facultades de nuestra comunidad universitaria. Evento realizado con la finalidad de que cada uno de ellos expongan su trabajo de titulación de manera resumida y con un propósito creativo y hábil. Lo que se pretende con el concurso es que ellos desarrollen una habilidad de comunicación. En tres minutos deben vender la idea, venderla de manera atractiva para que cualquiera de los que están en la sala lo escuche, lo compre más o menos, ¿verdad? Entonces la idea es que ellos desarrollen esa habilidad de comunicación. Fueron 60 estudiantes que participaron. Para ser primera vez tuvo una buena acogida e interés de por medio. A la vez se entregaron premios a los dos primeros lugares por tener la iniciativa a este reto de complejidad y desarrollo intelectual para convencer a los que estuvieron como jurados en este concurso. Con este inicio de proyecto se seguirán efectuando y así como docentes, padres de familias presentes se siguen sintiendo orgullosos de la capacidad de los estudiantes que forma la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. La Fundación de Educación, Ambiente y Conservación junto a la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo y la Carrera de Agropecuaria organizaron un programa con las participaciones de los estudiantes del Colegio Lemas. La Fundación de Educación, Ambiente y Conservación junto a la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo y la Carrera de Agropecuaria organizaron un programa con las participaciones de los estudiantes del Colegio Lemas para que puedan presentar sus propuestas de ciencia ciudadana generando ciudades y comunidades sostenibles. En efecto, cuando en estos tiempos los bachilleres tienen que honrar a través de un proyecto de grado diferentes temas que deben ser sometidos a un análisis minucioso para que esa pequeña investigación desde la que ellos pueden desarrollar a sus cortas edades aporten a su crecimiento al de la institución donde se educan. Fueron tres grupos que acotaron sobre diversos temas y así ver el desarrollo y bienestar de una sociedad por medio de exposiciones investigativas de los estudiantes quienes fueron supervisados por docentes como jurados. Esta es una acción de sostenibilidad que lo organizó la Carrera de Agropecuaria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo cumpliendo con una de las expectativas que se tiene de brindar estos espacios alrededor de estos objetivos de desarrollo sostenible uno de los 17 objetivos que fue el de las ciudades y comunidades sostenibles. Gracias al convenio con la Universidad y la Fundación se pueden brindar estas oportunidades para seguir trabajando y adquirir para plantear más proyectos de trabajo con nuestra comunidad y de manera externa con propuestas para la participación activa y de liderazgo para cambios constantes. Informó para Agenda Universitaria Hillary Maruri La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y el Ministerio de Educación realizaron la casa abierta de los mejores proyectos de grado de estudiantes de tercero de bachillerato de la zona 8. Veamos. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con la ayuda del Ministerio de Educación realizaron la casa abierta de los 20 mejores proyectos de grado de estudiantes de tercero de bachillerato de la zona 8 con el fin de fortalecer la investigación desde la academia. Estudiantes quienes van a buscar una solución real a alguna problemática entonces ver la creatividad que tienen nuestros queridos estudiantes para poder buscar una solución a algún problema en base a la creatividad que ellos tienen es muy motivante para entender que nosotros los jóvenes tenemos muchas respuestas a muchas preguntas que hay en la sociedad. La educación es constante para que los estudiantes sean nuestras futuras generaciones preparadas y sobre todo tengan la iniciativa de presentar proyectos de interés general. Me parece increíble que nos den oportunidades a todo cierto tipo de colegios fiscales para presentar las increíbles ideas que tenemos como estudiantes. La UCSG siempre abre sus puertas para estas actividades en donde los estudiantes son los protagonistas con sus proyectos realizados. Informó para Agenda Universitaria Hillary Maruri. Nos vamos a nuestro segundo espacio publicitario y ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Volvemos con el tercer y último bloque. Se presentaron los resultados de la estrategia de comunicación que utiliza la UCSG para difundir proyectos de carácter investigativo. Se presentaron los resultados de la estrategia de comunicación que utiliza la UCSG para difundir proyectos de carácter investigativo por medio de redes sociales y por la radio de la UCSG Televisión para dar a conocer sus trabajos que realizan por parte de docentes y estudiantes y puedan ser públicos a nuestra comunidad. ¿Qué hicimos? Planteamos una estrategia a través de un programa radial para que motivar y dar a conocer toda la producción que se hacía en la universidad y luego de un año se hizo una nueva encuesta para ver cuál es el resultado que se había tenido de esa propuesta que era la elaboración de un programa para difundir ciencia, tecnología e innovación en la universidad y los resultados fueron halagadores no en grandes proporciones pero del 4, 5, 6% de conocimiento subió al 15, 20, 25 y hasta 30% de conocimiento. Gracias al aporte de encuestas y difusiones pudieron llegar alrededor de 400 estudiantes. Luego de un año de haber planteado esta estrategia radial se recaudó mejores resultados en el tema de la ciencia, tecnología e innovación que realiza la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muchos estudiantes no saben lo que los docentes están investigando. Muchos docentes de una facultad no tienen idea de lo que está investigando la otra facultad. Entonces nosotros queremos reactivar ese flujo de información científica que tiene la universidad. ¿Cómo? De una manera sencilla. Nosotros apuntamos a traducir si se quiere de alguna forma todo este contenido que puede ser un poco denso que se puede considerar que está como muy especializado a un lenguaje que sea completamente sencillo y entendible para todo el mundo para que todas las personas puedan beneficiarse de todo ese conocimiento que producen nuestras aulas. Por este motivo cada uno de los proyectos puedan ser compartidos a toda la comunidad universitaria y que estos conocimientos científicos lleguen a muchas personas. informó para Agenda Universitaria Hillary Maruri Por otra parte en el Habla Magna se incorporó la vigésima promoción de la Unidad Educativa Santiago Mayor Se incorporó la vigésima promoción de la Unidad Educativa Santiago Mayor mientras ingresaban los 33 estudiantes con la felicidad de culminar esta etapa educativa y a la vez con los sueños de formarse como profesionales autoridades docentes y familiares asistieron para formar parte de esta agradable ceremonia en la cual pudieron desear los mejores de sus deseos en su trayecto universitario Realmente para todos los que hacemos el Santiago Mayor los padres de familia y los chicos es motivo de júbilo y alegría por los éxitos que van logrando que van avanzando que van desempeñando la convicción de que están listos para la vida profesional la vida universitaria el desempeño que ellos escojan dentro de su plan de vida que es lo verdaderamente importante y trascendente Luego de recibir su diploma de culminación de colegio algunos de los estudiantes fueron premiados por obtener los mejores promedios en las materias de inglés y francés demostrando una puntuación de calidad y por el desempeño de obtener estas enseñanzas de una manera responsable a la vez reconocieron a la estudiante más destacada de esta vigésima promoción este evento fue una mezcla de emociones al ver como los graduados disfrutaron de esta agradable tarde informó para Agenda Universitaria Hillary Maruri Cabe recalcar que la universidad dio algunas becas a algunos estudiantes con mejores promedios para que sean ellos los futuros profesionales que se vengan a preparar en nuestra institución por otra parte en el edificio de posgrado se conmemoró los 15 años de trayectoria de nuestro medio radial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se conmemoró los 15 años de trayectoria de nuestro medio radial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil el cual empezó siendo un recurso de comunicación para que los estudiantes realicen sus prácticas pre profesionales y con el tiempo fue tomando impulso e innovaron contenidos investigativos culturales y educativos que se han ido desarrollando en todos estos años en la emisora radiofónica con variedades de impacto y de gran importancia para la sociedad agradecimiento porque son gente que colabora con nosotros son PHD magíster licenciados médicos técnicos tecnólogos que están en UCSG Radio y obviamente mi agradecimiento por permitirnos a la audiencia llevarle contenidos de gran calidad el esfuerzo de cada integrante que recibieron dichas menciones por su labor y la perseverancia de que nuestro medio de comunicación cada vez mejore y se fortalezcan los procesos de labor en equipo han hecho que sean merecedores de ser nombrados y felicitados por todos los que conforman la radio de la UCSG quienes también han llegado a muchas personas del medio y de la universidad por su manera de informar los contenidos de innovación la radio es un medio espectacularmente bueno para eso por el alcance que siempre ha tenido en el sentido tradicional y por las nuevas posibilidades que incorpora ahora con la incorporación de todo lo digital podemos hablar de podcast podemos hablar de comunicación a través de redes sociales con pequeños productos comunicativos ¿verdad? que contribuyan a socializar el conocimiento a popularizar la ciencia la tecnología y la innovación en el evento los presentes pudieron observar videos en los cuales se mostró los inicios de nuestro medio radial y como está actualmente con diferentes programas al aire con gran audiencia y acogida lo cual ha ido motivando para abrir más espacios de programación y seguir teniendo el mayor alcance posible informó para Agenda Universitaria Hillary Maruri en el rectorado se aprobó la resolución del proyecto doctoral de comunicación y periodismo luego de la firma de convenio se aprobó la resolución del proyecto doctoral de comunicación y periodismo el primer programa que se realiza en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil quien se encargará de hacer las propuestas académicas mismas que serán revisadas valoradas y aprobadas realmente para el Consejo de Educación Superior es un orgullo y realmente una gran felicitación para la universidad por esta oferta académica que se está ampliando a nivel del Ecuador y para que nuestros ciudadanos realmente puedan hacer sus programas doctorales en nuestro país para el Consejo de Educación Superior es importante que nuestro establecimiento haga propuestas de calidad en programas doctorales para que la ciudadanía se interese y pueda aplicar en estos proyectos de esta forma la experiencia sobrepasará los límites de conocimientos profesionales informó para Agenda Universitaria Hillary Maruri para ya finalizar la Facultad de Arquitectura y Diseño organizó la inauguración de la exposición ARCVIX en el Museo Priestley Norton la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG junto a otras universidades internacionales han venido trabajando en un proyecto de la mano del grupo NUTAC Nuevas Técnicas Arquitectura Ciudad en donde se lo realizó en el Museo Priestley Norton de Boyequil para presentar un objetivo construir una red de investigación basada en el intercambio de experiencias sobre la arquitectura de vivienda de interés social y sobre el papel de esta en el desarrollo de las ciudades iberoamericanas además saber que el problema de la vivienda no debe ser abordado únicamente desde un punto de vista económico político o social sino también desde la arquitectura y el urbanismo la universidad se unió en este trabajo para poder establecer un marco comparativo cada equipo investigado ha aportado dos casos de estudios de la ciudad un histórico y otro reciente y así han dejado en alto el nombre de nuestra alma mater que contribuyen nuevas experiencias para hacerlos mejores en formar a nuestros estudiantes informó para Agenda Universitaria Hillary Maruri Esto fue todo en Agenda Universitaria gracias por acompañarnos soy Hillary Maruri y conmigo hasta una próxima a la próxima y y y y y